Luego de complicaciones en su estado de salud, la actriz Victoria Rufo tuvo que hacer una pausa, en medio de sus compromisos profesionales. La actriz Victoria Rufo continúa recuperándose luego de que hace algunos días sufriera un desmayo previo a una de las funciones, de la obra Arpías y fuera llevada de emergencia al hospital. Su compañera la actriz Ariadne Díaz dio algunos detalles de este alarmante suceso. Ella está muy bien gracias a Dios, se sintió mal y la verdad es que a pesar de estar con muchísimo dolor, estaba dispuesta a dar función, pero no se podía ni parar. Ariadne explicó que todo el elenco de la obra le suplicaba a Victoria que se fuera al doctor, pues contaban con una persona que podía suplirla, pero la actriz deseaba cumplir con su público, y realizar su presentación. Pese a ese inconveniente, el elenco ha seguido trabajando y cumpliendo con las fechas pactadas. También, durante la presentación en la ciudad de Mérida, las protagonistas explicaron al público la ausencia de Victoria. Hasta el momento se desconoce el padecimiento que tiene a Rufo fuera de la puesta en escena. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Gracias. 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 Gracias.